A Máximo Kirchner, entre otras cosas, le sobra plata, pero le faltan algunas cosas. Calle, recién lo hablábamos, me salió recién. Calle, hambre, frío, comité, liderazgo. Todas esas cosas le faltan a este chico, ¿no? Uno, por lo general, tiende a comprar al futbolista como filósofo. Dice, ¿viste lo que dijo Pagasoni? Uy, qué inteligente que es. La pelota no se mancha. En boca de cualquiera sería una pelotudez, pero como lo dijo Maradona para tapar la falopa, nos pareció una genialidad. Peor que esta estupidez, es Máximo Kirchner que no dijo nada. Ahora, si vos sos líder de una agrupación, y lo único que atirás a hacer cuando te sale mal el tiro es renunciar a la presidencia pero no a la banca de diputados porque todo el mundo sabe que si perdés los fueros vas en cana. Es como feo. Si tenés huevo, renunciá y exponete a la justicia ordinaria. No tenés que estar escondido como tu mamá en los fueros porque eso quiere decir que no tenés ni coraje, ni liderazgo. No sabes lo que es el frío, el hambre. Siempre fuiste un mantenido nene de mamá. Y los que son mantenidos nene de mamá no pueden liderar nada porque no saben lo que es. Son mantenidos, herederos. Heredero. El título de heredero, si bien te da el beneficio de poder descansar económicamente, te da la contra de que todo el mundo te va a señalar toda tu vida como un heredero y lo que vos hagas nunca va a tener mérito. Te comprás un castillo y sí, claro, con la guita de los viejos. Y te comprás dos autos y sí, claro, con la guita de los viejos. Entonces vos, como persona, no tenés ningún peso específico en la vida. Porque aunque la gente no te lo diga por adelante, nada de lo que vos tengas va a lucir porque todo va a tener olor a heredado. Que no sé si está bien o está mal, pero no lo hiciste laburando. Entonces, por más que vos salgas a la calle mostrando tu auto último modelo, cuando pasás la gente va a decir mirá, esta agarró la guita de la vieja. Entonces, heredero, si bien por un lado te beneficia económicamente, te perjudica socialmente, porque nunca en tu vida vas a tener mérito propio. Porque aunque te saques el loto mañana y te vuelvas a comprar otro auto cero, la gente va a decir, esto es lo que le doy a los viejos. Entonces este chico, evidentemente, esa instancia no la contempló. Y creyó el verso de que era inteligente, que era líder, que él podía, que él manejaba gente. Y Máximo Kirchner fue el gordo de la pelota, no porque sea gordo, tampoco por la pelota, sino porque en el barrio, siempre el más boludo, la madre le compraba la pelota para que lo dejen jugar en el equipo. Entonces todos los atorrantes del barrio, por lo menos me pasaba bien la calabria, todos los atorrantes del barrio le decían, vamos a poner un nombre cualquiera, Pepe, dale, trae la pelota, vamos a hacer un partidito. Y Pepe se creía que era un crack. Y el viejo decía, sí, lo vienen a buscar todos los días para que juegue, tengo miedo que me salga futbolista. No, olvídate, no va a salir nada, porque es un estúpido. ¡Gracias!